Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Equipos que se habían adquirido en la anterior administración y que hoy se están haciendo entrega formal a nuestro Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para su funcionamiento, para su operatividad. Son cerca de 10 motocicletas de alto cilindraje y un avance que permitirá precisamente el transporte de las personas que están detenidas en la ciudad de Pamplona, para Cúcuta y también para la ciudad de Ocaña. Y adicionalmente mencionar que estamos listos para la suscripción de un convenio con el INPEC para todo lo que tiene que ver con el apoyo. Son 400 millones de pesos que se van a entregar por parte de la gobernación. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.